Alguien me dijo que yo iba a llorar cuando vayamos a terminar La verdad es que todo es mejor, ahora puedo ver todo mi lado Desde que te vi, supe que eras para mi La zona de Romanga me llamó por ti No quiero ver, volver, volver, no es un sueño así, viviré todos mis deseos No quiero ver, volver, volver, no es un sueño de tu mente y amor de todos tus momentos La verdad es que no hay nada más para ti, solo mis sentimientos por cumplir Alguien me dijo que yo iba a llorar cuando vayamos a terminar La verdad es que no hay nada más para ti, solo mis deseos Alguien me dijo que yo iba a llorar cuando vayamos a terminar La verdad es que no hay nada más para ti, solo mis deseos La verdad es que no hay nada más para ti, solo mis deseos No hay nada más para ti, solo mis deseos Alguien me dijo que yo iba a llorar cuando vayamos a terminar La verdad es que no hay nada más para ti, solo mis deseos ¡Suscríbete!